Hola, ¿qué tal? Yo soy Paz Serna y les doy la bienvenida a este nuevo espacio en donde vamos a conocer un poco más a detalle todos los productos de Sammy Cosmetics. En esta oportunidad vamos a comenzar con las paletas Beat Your Face y Better Blush Me. Este es uno de los últimos lanzamientos de la marca y hoy les voy a compartir con full detalle todo sobre estas nuevas paletas. Empezamos por ese detalle que siempre nos llama la atención y nos hace antojar y enamorarnos del maquillaje, el empaque. Estas paletas vienen en un empaque de cartón laminado, tienen como esta fundita y el componente principal es de pasta. Las dos paletas se componen de seis colores diferentes, la Beat Your Face es una paleta para rostro y la Better Blush Me es una paleta completa de rubores. Estas paletas tienen un valor de $28,000 pesos, pero ese siempre puede balear un poquito dependiendo del distribuidor. Ahora sí, veamos cada paleta en detalle. Comenzando con Beat Your Face, esta es una paleta para rostro súper completa. Tenemos un polvo banana, contorno, rubores e iluminadores y podemos con esta sola paleta lograr un look completo, súper natural o también podemos hacer algo mucho más dramático. Para el día a día, lo que yo hago con esta paleta es utilizar el polvo banana en una cantidad bastante moderada con una brochita a toquecitos para sellar muy bien el corrector y de pronto algunas zonas donde no quiero que me brille mucho el rostro. Para darle un toque de color y también de dimensión al rostro utilizo los rubores. Yo mezclo estos dos colores para generar un tono que le vaya bien a mi tono de piel. Y por último, con el iluminador vamos a dar ese toque de brillo para que la piel se vea mucho más jugosa. Así se ve un maquillaje mucho más natural como de día a día para salir a hacer vueltas, pero con esta paleta tenemos también la posibilidad de hacer un look mucho más como dramático. Lo que yo hago es aplicar muy generosamente el producto. Comienzo primero con el contorno porque de esta manera puedo tener mucho más control sobre el posicionamiento del producto, la cantidad que voy a aplicar. Y ahora que me emocioné con el producto, voy a mostrarles una cantidad generosa de polvo banana. Tomo con una brocha bastante producto, cuando les estoy diciendo bastante, bastante producto. Y con este voy a sellar la parte de las ojeras y también las iluminaciones. No las iluminaciones de brillito y ese jugosito que hace el iluminador, sino que voy a dar unos puntos de luz en mi rostro para que se vea con más dimensión. Y luego barro el producto con la misma brocha para mezclarlo todo súper bien y que no se vea una marca de donde empiezan las iluminaciones, el contorno, el rubor, sino que todo se vea como difuminado. Miren el efecto tan chévere que da, deja el rostro completamente mate, por eso yo lo utilizo casi como un polvo. Y miren ese efecto de filtro, me parece lo máximo. Por último, voy a darle ahora sí ese toque de brillo con un poco de iluminador. Y voilà, así se ve la beat your face, beating your face, con un maquillaje un poco más dramático. Ahora es el turno de Better Blush Me. Esta paleta se ve así. Miren esta belleza. Tenemos un tono como rosita pastel, también con un acabado como satinadito. Tenemos este Malva. Miren qué color tan precioso. Luego tenemos este Peach. Este tono como durazno. El siguiente color se ve así. Y luego tenemos este tono como más terracota, bronceadito. No sé si alcanzan a ver un poquito del brillo que tiene esta fórmula. Con esta paleta puedo incluso complementar los ojos para que quede un look como así súper monocromático. ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios cuál es su paleta favorita, de cuál se antojaron más. Si la Better Blush Me o la Beat Your Face. Déjenme saber en los comentarios. Espero este video les haya gustado muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad.